Llevémoslos a casa. De Disney y Pixar. ¿Nos vamos al espacio? ¡Veo estrellas! ¡Eso es el espacio! ¿Pero a qué viene eso ahora? ¡Tiene fobia el espacio! ¿Qué? No me extraña. ¡Es horrible! Irás hasta el infinito. Los robones alienígenas han atacado. Allá vamos. Y más allá. ¡Agárrate bien! Lightyear. De Disney y Pixar. Ya en cines.